El resucitó, el resucitó, el Señor ha resucitado Tal como dijo ante nosotros, Él vive otra vez El resucitó, el resucitó, el Señor ha resucitado A nosotros también nos hizo verlo, el Señor resucitó Su resurrección es nuestra esperanza Su resurrección es el amor de Padre Su palabra cumplió ante nosotros El Señor ya resucitó El resucitó, el resucitó, el Señor ha resucitado A nosotros también nos hizo verlo, el resucitó, el Señor ha resucitado A nosotros también nos hizo verlo, el Señor ha resucitado Resucitó, 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 el Señor ha resucitado Resucitado, el Señor ha resucitado